Primero, ¿cómo se llama? El nombre de negro... Hola Pelovers, soy Doctora Beth y bienvenidos a un nuevo capítulo. En el día de hoy les voy a traer el tag de la mascota. Para esto lo vamos a hacer un poquito dinámico. Mi hermana me va a estar leyendo las preguntas y yo las voy a estar contestando. Primero, ¿cómo se llama? Bueno, mi mascota tiene un nombre para nada original. Todo el mundo es como muy fácil de deducir porque se llama negro. Y aunque lo intentamos cambiarle el nombre, ponerle uno más bonito, más diferente, fue completamente imposible. ¿Qué raza es? ¿Qué raza es? Bueno, como pueden ver, él es un cruce de Schnauzer. Pero en realidad yo prefiero decir que simplemente es criollo. Es la mejor raza. Tercera, ¿qué edad tiene? Bueno, él tiene 7 años recién cumplidos. Hace unos días los cumplió y bueno, nada, ya es un adulto mayor. Cuarto, ¿cómo llegó a casa? Esa historia es chévere porque fue como extraño. Bueno, en una noche yo venía del pueblo con mi mamá a la casa y me lo encontré. O sea, vi que venía corriendo hacia nosotras un perrito y mi primera reacción extrañamente fue agacharme a recibirlo. Y pues nada, él simplemente, como si me conociera de siempre, me abrazó y bueno, ya mi mamá me permitió traerlo a casa. Y ya, intentamos buscarle otro hogar, o sea, como si de pronto estuviera perdido o algo, pero no. Entonces, pues ya, se quedó conmigo. Es mi perrito. ¿Alguna característica extraña? Eh, sí. ¿Alguna característica extraña de negro? Sí. Algunas veces es todo loquito y empieza a correr como de la nada, así a vueltas por todo lado como un loco. Y ya, no pasa nada malo, no es que esté mal, simplemente pues es un acto de los perritos que son muy felices. ¿Cómo es tu relación con él? Muy especial. Y diría yo que es como el ideal de lo que uno quiere con un perro, una mascota. Porque él es como que siempre sabe cuando estoy triste, cuando estoy feliz. Me acompaña a todos lados. Es súper cariñoso conmigo. Súper noble, me hace caso. Y sí, creo que es una relación casi perfecta, de mucho amor. Siete. ¿Cuál es el pasatiempo favorito? De negro. De negro. Pues, lo que más le gusta hacer es cuando lo saco al jardín, hay como un montecito, como una pequeña protuberancia que le permite hacerse ahí y como que ver todo desde una perspectiva más alta. Le encanta sentarse ahí, ya sea a ver la nada o a ladrar, como si él fuera el rey de todo este territorio. Es bastante cómico verlo hacer eso. ¿Cuál es tu mejor recuerdo con negro? ¿Cuál es mi mejor recuerdo con negrito? Definitivamente cuando llego a la casa. Porque fue único y fue muy especial. O sea, realmente no me ha pasado con más mascotas. Así que voy a decir que ese es nuestro recuerdo más grande. ¿Cuál es tu peor recuerdo? ¿Cuál es mi peor recuerdo dentro de eso? Un día que él se perdió y ese día fue muy duro para mí porque yo de verdad pensé que se había perdido. Y lloré mucho, ya estaba haciendo carteles para buscarlo en las veterinarias, en lugares cercanos. Y bueno, gracias a Dios no se perdió, él no ladra. Entonces, él estaba encerrado en el comedor de mi casa y no ladraba. Entonces yo lo buscaba y lo llamaba y obviamente él no contestaba de ninguna manera. Así que bueno, nunca se llegó a perder. Pero fue un día muy feo. Aquí estoy. ¿Cuáles son los apodos de negro? Uy, yo a negro le tengo varios. Pero los que más uso son mi amor chiquito y mi negrito retrachero. ¿Hay otro que le diga? No, ¿cierto? No, esos son los básicos que le doy a negrito. Y cualquier nombre cariñoso, mi amor, mi bebé. Y por último, ¿qué caracteriza a negro? ¿Qué caracteriza a negro? ¿Tú qué dirías? Nobleza. La paciencia, la nobleza. Sí, o sea, él es súper noble, ¿verdad? A él nunca le saca la rabia a nada. Él es súper contento, tranquilo. Por ejemplo, los niños a veces se pueden exceder en fuerza y él para nada, para ser grosero, no va a reaccionar de mala manera. Si no, simplemente mira cómo eso me dolió. Pero nunca va a pasar a un mordisco, un gruñido o algo así. Y en general, sí, es muy paciente, es muy noble, es muy... Es un amor. Es el más noble de todos los perritos que pueden existir a nivel mundial. Y bueno, pues lovers, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué característica especial tiene sus mascotas en casa. Si les gusta el mundo de las mascotas, los invito a seguirme en mis redes sociales Doctora Veda Oficial, donde durante la semana estoy subiendo información sobre las mascotas. Si te gusta el video, házmelo saber poniendo un manito arriba. No olvides suscribirte al canal y activar campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo video. Recuerda que es una vez a la semana. Hasta la próxima. Bye.